Hace tiempo que he soñado con volverte a ver Y hoy que te he encontrado quiero volverte a decir Como te quiero mi amor de suave salas en flor Retrina suave como la brisa y el tono alegre de tu sonrisa Supe que eras candor cuando me hablabas de amor Eras tan mía que no sabía que sin querer no te perdería Como te quiero mi amor de suave salas en flor Las tormentas arrasaron la flor de tanto dolor De tanto dolor Como te quiero mi amor de suave salas en flor Las tormentas arrasaron la flor de tanto dolor Me hagas de otro amor Las tormentas arrasaron la flor de tanto dolor Te fuiste en busca de amor Buscando vida mejor Como te quiero mi amor de suave salas en flor Eras tan mía que sin querer no te perdería Supe que sin querer no te perdería Supe que eras candor cuando me hablabas de amor Las tormentas arrasaron la flor de tanto dolor Las tormentas arrasaron la flor de tanto dolor De tanto dolor Como te quiero mi amor de suave salas en flor Las tormentas arrasaron la flor de tanto dolor Las tormentas arrasaron la flor de tanto dolor Huellas de otro amor Las tormentas arrasaron la flor de tanto dolor 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 Las tormentas arrasaron la flor de tanto dolor